Sevilla Sevilla Forastero que en la feria Tú no sabes dónde ir Tú no sabes dónde ir Forastero que en la feria Tú no sabes dónde ir Forastero que en la feria Tú no sabes dónde ir Tú no sabes dónde ir Toma esta copa de vino Yo te lo cante de aquí Toma esta copa de vino Yo te lo cante de aquí Sevilla, novia, andaluza Qué bonita es tu mujer Qué bonita es tu mujer Ese puente de tiranos Sevilla te va a amar Hay un coro en una esquina Bailando por Sevilla Bailando por Sevillana Hay un coro en una esquina Bailando por Sevillana Hay un coro en una esquina Bailando por Sevillana Bailando por Sevillana, mientras que todo el mundo mira, y a algunos le dan las almas Mientras que todo el mundo mira, y a algunos le dan las almas Sevillana y Andalucía, que bonita es tu mujer, que bonita es tu mujer Que me cansa en tu girarga, mi vida es mi papá La tarde en la maestranza Se comenta en las casetas Se comenta en las casetas La tarde en la maestranza Se comenta en las casetas La tarde en la maestranza Se comenta en las casetas Se conectan las casetas con una copa de vino Mientras la feria despierta Con una copa de vino mientras la feria despierta Se viva novia a Calusa Qué bonita su mujer, qué bonita su mujer Viva la feria de Aviso, se viva que guapare Y dicen pobre del ciego, porque no ve los colores Porque no ve los colores Y dicen pobre del ciego, porque no ve los colores Y dicen pobre del ciego, porque no ve los colores Porque no ve los colores Pero los ojos del alma le permiten ver las flores Pero los ojos del alma le permiten ver las flores Que con el alma, que con el alma Se distinta la persona sin ver su cara Es difícil ser amigo sin que me diera interés Sin que me diera interés Es difícil ser amigo sin que me diera interés Sin que me diera interés Que la amistad verdadera es difícil de obtener Que la amistad verdadera es difícil de obtener Y se comprende, y se comprende Que el amigo verdadero es el que pierde Las penas del corazón Son las penas que más duelen Son las penas que más duelen, que te nublan la razón por culpa de quien tú quieres Penas de amores, penas de amores, para aquellos que la sienten son las peores Igual que se pasa el tiempo, va pasando nuestra vida Va pasando nuestra vida, igual que se pasa el tiempo, va pasando nuestra vida Va pasando nuestra vida, hay ratos de sufrimiento y otros que dan alegría Se pasa el tiempo, se pasa el tiempo, tanto como la alegría, vida supera al viento Campos de viento, tierra mojada, con los sudores del que trabaja Campo Andaluz, tierra sangrante, verde a la vera, potente Campo Andaluz, tierra sangrante, verde a la vera, potente Campo Andaluz, tierra sangrante, verde a la vera, potente Campo Andaluz, tierra sangrante, verde a la vera, potente Llorando un ama por ante el trigo, parece que está llorando Ella fue muda, testigo, de la injusticia tan grande, que cometieron contigo. Campos de viento, tierra mojada, con los sudores del que acababa. Campos de viento, tierra tan grande, verde a la mera, con el camino. Campos de viento, tierra tan grande, verde a la mera, con el camino. No solo está la riqueza, que la vida que vivimos, la conciencia también cuenta. Campos de viento, tierra mojada, con los sudores del que acababa. Campos de viento, tierra tan grande, verde a la mera, con el camino. Campos de viento, tierra mojada, con los sudores del que acababa. Campos de viento, tierra tan grande, verde a la mera, con el camino. Campos de viento, tierra tan grande, verde a la mera, con el camino. Campos de viento, tierra tan grande, verde a la mera, con el camino. Una mañana de primavera Yo vi tu cara, tras de la rea, tras de la rea de tu ventana Como una virgen que miras la cara Acabo yo de llegar Yo vengo de la marispa Acabo yo de llegar Le traigo un raro de rosas En el campo recorri A esa morena preciosa Una mañana de primavera Yo vi tu cara, tras de la rea, tras de la rea de tu ventana Como una virgen que miras la cara Paro siempre, caballo Cuando paso por tu puerta Paro siempre, caballo Después te canto un pantalón Y tu que asoma a verte Luego me voy y ya lo mando Una mañana de primavera Yo vi tu cara, tras de la rea, tras de la rea de tu ventana Como una virgen que miras la cara Como una virgen que miras la cara De la que van a ver De la que van a ver los hijos Con su traer un aré Y su pelo recorrió Yo vi tu cara, tras de la rea, tras de la rea de tu ventana Como una virgen que miras la cara Una mañana... Me sorprende la mañana, caminando acá abajo No tiene amor ni trabajo Su cara es un pergamino Por mil soles reenegridos Mientras camina despacio Se pasa guiante En un continuo vagado Hasta que llegue el final Con su techo las estrellas Su cama es un viejo banco De algún parque del lugar Vagabundo peregrino Caminante sin destino a tu pesar Tienes derecho a gritar Que ha sido la sociedad La que te corto el camino Vagabundo peregrino Caminante sin destino a tu pesar Tienes derecho a gritar Que ha sido la sociedad La que te corto el camino Por la noche y por el día Entre soles y aguas llenas Sin comida ni dinero Con la esperanza perdida Solo le pide a la vida Algún podido consuelo Aún recuerda que algún día Tuvo familia y hogar Que lejos lo siente ya Todos le vuelven la espalda Su amargura se la guarda Ya no pueden llorar Ya no pueden llorar Vagabundo peregrino Caminante sin destino a tu pesar Tienes derecho a gritar Tienes derecho a gritar Que ha sido la sociedad La que te corto el camino Vagabundo peregrino Caminante sin destino a tu pesar Tienes derecho a gritar Que ha sido la sociedad La que te corto el camino Tienes derecho a gritar Tienes derecho a gritar Que ha sido la sociedad La que te corto el camino Tienes derecho a gritar Que ha sido la sociedad La que te corto el camino Tienes derecho a gritar Que ha sido la sociedad La que te corto el camino Tienes derecho a gritar Tienes derecho a gritar Tienes derecho a gritar Fuiste tú, la biota peregrina que voló, la suave golondrina que anidó en el nido de mi amor. Fuiste tú, la mujer que día y no se quise yo, ese amor que nunca sube comprender, ese cielo que era azul y de dolor. ¿Por qué te echas tú la culpa hoy? ¿Por qué, si no fuiste la culpable? ¿Por qué, tú te empeñas en sufrir? Sin ti, me encuentro solo y perdido, sin ti, y te pido yo, Dios mío, que a mí me devuelvas tu amor. ¿Por qué te echas tú la culpa hoy? ¿Por qué, si no fuiste la culpable? ¿Por qué, tú te empeñas en sufrir? Sin ti, me encuentro solo y perdido, sin ti, y te pido yo, Dios mío, que a mí me devuelvas tu amor. Quizás, no faltaba mucho tiempo, ya lo sé, el amor es dar sincero una mujer, y quererla por encima del placer. Jamás, volveré yo a ver la vida como aquella, y podré decir de nuevo que te amaba, el orgullo no te expuye sin querer. ¿Por qué, te echas tú la culpa hoy? ¿Por qué, si no fuiste la culpable? ¿Por qué, tú te empeñas en sufrir? Sin ti, sin ti, me encuentro solo y perdido, sin ti, y te pido yo, Dios mío, que a mí me devuelvas tu amor. ¿Por qué, te echas tú la culpa hoy? ¿Por qué, si no fuiste la culpable? ¿Por qué, tú te empeñas en sufrir? Sin ti, me encuentro solo y perdido, sin ti, y te pido yo, Dios mío, que a mí me devuelvas tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.